Que bonito es querer Como quiero yo Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco la distancia se va haciendo menor Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Que bonito es querer como quiero yo Que bonito entregarse todito completo Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Porque a ti como a mí no nos cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste Que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste Algunas noches Que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Que bonito es llorar cuando lloro así Por tu amor junto a ti Y adorándote tanto Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco me voy acercando a ti